¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Hoy tenemos un nuevo tutorial para ti. Tenemos aquí un archivo de Excel, vamos a poner por aquí, apellido paterno, apellido materno, por aquí el nombre, y por aquí apellidos y nombre. Bien, aquí tenemos este pequeño cuadrito y lo vamos a pasar aquí a apellidos y nombres, pero con su respectiva mayúscula. Para poder unir vamos a utilizar igual concatenar con las versiones 2016, 2013, 2010 del Office. Para la versión 2019 igual concatenar. Este texto lo voy a poner con la fórmula non-propio, para que este texto lo convierta la primera letra en mayúscula. Coma, un espacio en blanco. El siguiente texto igual con un nombre propio, elegimos, igual un espacio. El siguiente texto igual, nombre propio, y elegimos, agarramos paréntesis, y ya está. Como pueden ver, hemos convertido las letras, tanto de minúsculas, a nombre propio, es decir, para que le ponga la primera en mayúscula. ¿Qué pasa si es que por aquí tenemos escrito de esta forma? Ahí, por ejemplo, y queremos estandarizar todos nuestros datos. Tenemos una gran cantidad de datos que se han ido llenando, pero una con mayúscula, otra con minúscula, y queremos tenerlo así en este orden. Entonces lo que podemos hacer es convertirlo todo en minúsculas. Minúscula, elegimos, y ya lo tenemos todo en minúsculas. Una vez que tenemos estos datos, como pueden ver, tenemos parecido a esto. Y luego ya podemos utilizar la fórmula nombre propio, para poder hacerlo de forma correcta. Muy bien amigos, eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal, que tenemos diferentes videos para todos ustedes. Hasta pronto.